...y los Tigres de Aragua. Largo el batazo por la izquierda, la bola se va, se va, se va, se va. Y allá va. El cuadrangular de Abel Nieves, por lo más profundo del jardín izquierdo, Honrón. Con la energía de Maltín Polar, lo que nos gusta. Dos más para Magallanes, que ahora gana cuatro carreras por una. No recuerdo muchos honrones, recuerdo uno contra su equipo, este equipo. Tires de Aragua, pero no recuerdo muchos honrones. Tú repasando esos detalles en la carrera de Nieves, porque realmente no se le ha conocido nunca como un honronero. Pelota bien bateada, left center field, mitad de gran.